Con el permiso de la mesa directiva, buenos días compañeras diputadas y diputados, público que nos acompaña. La presente acción legislativa que se somete a consideración en esta soberanía popular, tiene como objetivo principal reformar la ley de transparencia y acceso a la información pública. Esto a efecto de incorporar obligaciones en materia de gobierno abierto, parlamento abierto y justicia abierta al poder ejecutivo, legislativo y judicial del Estado de Quintana Roo, así como los órganos constitucionalmente autónomos y a los demás sujetos obligados. Designando como autoridad encargada de procurar y promover esta apertura gubernamental al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Quintana Roo. Es importante mencionar que dentro de las nuevas obligaciones en materia de gobierno abierto, justicia abierta y parlamento abierto, se encuentran las siguientes. 1. Generar políticas internas para conducirse de forma transparente. 2. Establecer canales de comunicación con la sociedad civil, incentivando la participación ciudadana. 3. Procurar la innovación tecnológica. 4. Facilitar la información pública en formatos abiertos. 5. Generar mecanismos y políticas públicas en rendición de cuentas. En este sentido, resulta oportuno acalcar que incentivar políticas públicas en materia de gobierno, parlamento y justicia abierta, fortalece la democracia al interior de un Estado de derecho. Inhibe los procesos de corrupción al interior de las instituciones públicas, así como fomentar la participación ciudadana de manera directa en la toma de decisiones. Además de incentivar el traslado de una democracia representativa a una democracia participativa. Es cuanto. Muchas gracias.